Vamos a bailar el tema, nos dice Vamos a recordar un tema bastante bueno Dicen que recordar es volver a vivir, jóvenes Ponle luces románticas, románticas, señores Corazoncitos en las pantallas Vamos a bailar el tema, nos dice Sí, tú eres Sí, mi propiedad Privada Vamos a bailar Salsero Estás en la sintonía de la gozadera Para que sepan todos que tú me perteneces Con sangre y velas de marcar el frente Bueno, saludos Para que sepan todos que tú me perteneces Para la doble Porque tú eres Esa es Para la pequeña Samantha Y Sammy Boys Hay presentes Esta noche Así nos dice Toda la música y el sabor de la noche Respire de tu aliento Ahora mi candadito Siberiano Perea Sí, siberiano Perea Ya lo sabe Ya lo sabe Mujer Ja, ja, ja Tú eres mía Todos mis candades de seguida dimensión Hoy presentes Con mi tío Xvermi Ya no se acompaña ¿Para quién? Para mi candadito Xeto Todas las banderas de Chimalacán Hoy presentes 48 Toda la fuerza Envia Para mi candadito El Fomby Ya presentes Respire de tu aliento Porque si en la noche Todas las banderas de Chimalacán Todas las banderas de Chimalacán Hoy con el Churri ¿Cuál es el sello? ¿Cuál es el sello? Tú eres mía ¿Quién? Yo Mi candadito De Chimalacán Todas las banderas de Chimalacán De Chimalacán De Chimalacán Hoy presentes Para la pandilla de la floresta Siempre en los reyes la paz Siempre con el foco de casas Gracias canales Siberiano 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 Perea Viene Mariana Todas las banderas de la Factalena Para el Chimalacán Para el Chimalacán Y la familia Figueroa La Antisacua presente Ya nos acompaña ¿Qué pasó carnal? Para que sepan que tú eres Y yo qué tal Mi candadito Para el ch spray de Chimalacán Paño D charges Y PALA Para mi candadito Tari Claro carnal Para el cantum Ahora tú lo vas a saber Todos los estados, desde Chalú, La Puebla, al Burro, al Polí, al Dan, al América, y ese pinche, Rafita, ya nos acompaña, para Doris de Fuerte de Leo, organización, ventanas, permita hacer acosa, para Chillo y su hijo, Mr. Robot. Para Marisela, de los ojos bonitos, saludos para la doble S, mi pequeña Samantha, a mi boy, que no le falte, vamosísima, la gozadera. Todas las familias silvestres, Juárez, ya presentes, por mí, para el Pinocho, toda la fuerza, el día, si verano, perea. Para las señores, Inés, Siquimami, toda la bandera de Ejército de Oriente, ya nos acompaña. Inés, Siquimami, toda la fuerza, el día, si verano, pereo, 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 pereo. Ya presentes. El Gran Combo de Hugo Casas.